Mientras le vamos dando más noticias, le pido al equipo que nos grave para escuchar una voz del pueblo más, la del señor Juan Pablo Fuentes, aquí en Sin Censura. ¿Qué tal, mi Toñito? Buenos días. Toda la banda de Sin Censura. Me saluda Juan Pablo Fuentes de Pultitlán. Mira Toñito Lavas, para comentarte y ponerte una denuncia de lo que está pasando acá en Pultitlán. Otra vez el señor representante de la línea de transportes de TUSAT, transportes urbanos y suburbanos a la altura de Pultitlán, aquí del Estado de México. Cierra las calles cuando algo no le parece al señor. Mira, ahora están haciendo lo del tren que va a la IFA, de lechería hacia la IFA, y pues obviamente hay afectaciones viales por la construcción. Entonces este señor, al ver afectados sus intereses de su línea de transporte, cierra sin miramientos todos los accesos hacia el centro del municipio. Este señor es algo que esto lo hace muy recorriente. Este señor utiliza su poder que tiene ahí con esa línea de transportes y utiliza los choferes, porque si no van, pues los corre, los castiga, ¿no? Entonces, pues los choferes son los menos culpables, ellos tienen que ir a fuerza porque si no se quedan sin su fuente de empleo, ¿no? Este señor no es la primera vez que lo hace, lo hace muy recorrentemente. Y pues yo quisiera, Toñito, que a ver si puede entrevistar al secretario de movilidad del Estado de México para ver qué se va a hacer con este tipo de personas, porque este señor pues sí lo hace recorrente, pero no es el único, ¿eh? Muchas líneas del Estado de México lo hacen recorrentemente, cerrar vialidades sin importarles a quienes afectan. Muchas personas que van a sus trabajos, que van al doctor, que tienen alguna cita importante, pues los afectan y no les importa. Ahí están construyendo las vialidades, ¿no? Este sí me gustaría que entrevistaras al secretario de movilidad del Estado o a autoridades correspondientes para que ya no se repita esto, porque ya por cualquier cosa ya cierran vialidades, ya no les importa afectar a estos miserables a todo el pueblo, o lo afectan, Toñito. Entonces, me gustaría que entrevistaran a las personas correspondientes para ver qué se va a hacer con esto, porque ya no podemos permitir eso, Toñito. Ya no, ya no, ya no, ya no hay que permitir estos malandrines de las mafias en el Estado de México que hacen lo que quieren con impunidad, nunca les han hecho nada. Seguido cierran y nunca hay nadie que termine en el tanque o con responsabilidades fincadas, ¿no? Entre alguna autoridad. Bueno, yo que sepa, no he sabido de ningún detenido, ni mucho menos. Siempre se mantienen impunes. Espero que ahora con este cambio de gobierno, con Delfina cambien las cosas y ya se acabe con eso, Toñito. Se acabe con eso. Bueno, Toñito, pues ahí está mi denuncia. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por hacer su denuncia aquí, querido Juan Pablo Fuentes. Le mandamos un saludo hasta allá, hasta Tultitlán, en el Estado de México. Y pues aquí, no, miren, no llega a oídos sordos. Por supuesto que este programa lo está viendo mucha gente y nos ven más de 12 mil personas en estos momentos. Y pues seguramente las autoridades tomarán cartas en el asunto. Así que pues ahí está, ahí está con mucho gusto. Mira, así como el señor Juan Pablo Fuentes, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo, al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. El 475-7214. Este es el 475-7214.